Voy a empezar devolviéndole una pregunta al señor Perdiguero. El señor Perdiguero preguntaba cómo se puede garantizar que aprobando esta moción no suba la luz. Yo se la voy a dar la vuelta. ¿Puede usted garantizar que sin aprobar esta moción no va a subir la luz? Porque es que estamos sufriendo subidas constantes de luz, bastante más que dudosas, sin haber justificado adecuadamente el incremento y sin tener aprobadas estas tasas. Es decir, me temo que, desgraciadamente, con el poder que tienen las eléctricas en este país, esta tasa, exista o no exista, no les va a dar mayor o menor capacidad, como tienen ahora, para decidir a su libre albedrío las tasas eléctricas que nos repercuten a los vecinos y vecinas. Mire, Endesa, Gas Natural Fenosa y Verdrola son empresas privadas, privadas muy a nuestro pesar, empresas de las más poderosas de este país, de las más ricas y de las que tienen más beneficios. Un reciente estudio publicado en un periódico de ámbito nacional demostraba cómo las eléctricas españolas, si las comparábamos con las eléctricas inglesas, y no eran las inglesas por capricho, era porque el Reino Unido tiene una legislación muy similar a la española, tiene un mix de producción muy similar al español, y la ley que regula el sector eléctrico español está basada en la legislación británica. Pues bien, comparando a las empresas eléctricas españolas con las del Reino Unido, se llegaba a la conclusión de que si estas empresas españolas estuviesen prestando servicio allí, ganarían en los últimos siete años más de 11.000 millones de euros menos. Es decir, tienen un sobre beneficio las eléctricas españolas de 11.000 millones de euros en siete años, si en lugar de estar prestando y cobrando la luz en España lo estuviesen haciendo en Inglaterra, en igualdad de condiciones a como lo hacen las eléctricas inglesas. Es decir, son empresas muy poderosas, son empresas muy ricas, son empresas con muchos beneficios, son empresas privadas por obra y gracia de las privatizaciones de los gobiernos populares y socialistas de este país. Son empresas que, además, siempre se creen salir con la suya, doblegando a los gobiernos de turno y premiándoles después con alguna que otra puerta giratoria, algún que otro cargo en los consejos de administración. Son empresas que creen estar por encima del resto, empresas que piensan que no tienen que pagar los impuestos y las tasas que otras más pequeñas, más pobres o menos poderosas. Por eso, desde Izquierda Independiente celebramos las sentencias del Tribunal Supremo que avalan que estas eléctricas tienen o pueden tener que pagar las mismas tasas, pueden tener que pagar estas tasas por ocupación especial del dominio público de las que estamos hablando. Y por eso vamos a votar a favor de esta moción, porque creemos en la progresividad de los impuestos y quien más tiene tiene que aportar más al conjunto de la ciudadanía. Y estas empresas son de las que más tienen, créame. Muchas gracias.